Vladimir Serrón recibe ayuda de la PNP, esto dijo el primer ministro. Líder político lleva 108 días prófugo de la justicia. El primer ministro, Alberto Taroa, se pronunció respecto a la cladestinidad de Vladimir Serrón y los factores que explicarían el por qué aún no es capturado. Según el premier, existen malos elementos en la PNP que estarían protegiendo al prófugo político. Eso explicaría los motivos de los últimos allanamientos ejecutados en Callao, Ventanilla y Asia, Cañete, los cuales fracasaron pues no cedió con el paradero de Serrón. Asimismo, Otaro la aseguró que existen agentes externos y organizaciones que ayudan a mantener en la clandestinidad al fundador de Perú Libre. Vale precisar que Vladimir Serrón lleva 108 días de prófugo desde que fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión en el caso Aeródromo Banca.